Desde hace días, Sagitario, tenemos varios planetas directos. Cuando los planetas se sitúan directos, es una rareza. Y esto es así porque tenemos muchos planetas en el sistema solar. La divinidad hubiera podido darnos un sistema solar con tres o cuatro planetas. Pero el universo está hecho de una manera en que tenemos muchos ejemplos planetarios. Y por lo tanto, las órbitas de ellos, cada tanto, hacen que algún planeta esté retrógrado. Y aunque Mercurio es el más conocido, en este momento no hay ninguno. Y eso son buenas noticias para Sagitario. Ningún obstáculo para tu vida, ningún obstáculo para ascender. Obviamente, aquellos Sagitarios que están preparando viaje, ningún obstáculo. Un Sagitariano que quiere estudiar algo, comenzar un curso, unos estudios, una capacitación, ningún obstáculo. Ese momento donde hay muy pocos obstáculos en la vida, lo solemos perder de manera muy poco proactiva. Porque nos parece que va a durar para siempre. Y el 5 de marzo ya se pondrá retrógrado Mercurio. De manera que no es tan duradero, pero debes aprovecharlo. En este momento, en que no tienes obstáculos, podrías ir a pedir la mano de una pareja, por ejemplo, si te vas a casar. O podrías planificar el crecimiento de la pareja. Es una noticia muy importante para las hijas de Sagitario que han querido quedar en estado de buena esperanza y no habían logrado concebir ese bebé. De manera que es un momento para la fertilidad también. El plan que te traces tiene menos obstáculos que lo que normalmente puedes encontrar, querido Sagitario. Así que ya que los astros son todos portadores de buenas noticias, comienza a trabajar lo que es necesario en tu vida. Mira que este tiempo también tiene fecha, determinación. Amados Sagitarios.